14 de julio de 2016 hice un intento anterior a esta emisión en directo y no me funcionó así que recomienzo pues sí esto es lo que quería contar he tenido mala conectividad en los días recientes básicamente porque llegué como extranjero sin un plan de datos en el teléfono con la opción de roaming pero un roaming carísimo con respecto a lo que puedo obtener si compró una una sim card una pus le dicen acá una pulga una pus un chip y seguramente estaré referenciando eso mañana sobre cómo me va en francia con los datos porque ya logré conseguir una sim card una línea de teléfono local con acceso a internet ilimitadísimo pero limitadísimo también porque estoy en una zona de muy baja cobertura y es que si estoy en francia pero estoy en la campaña en campaña y campaña por decir en el campo en la campiña francesa creo que así se dice de la manera correcta estoy en un en un pueblo pequeñito pequeñito se dice baila y baila suena 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 raro no suena gracioso en mi país por ejemplo le encontraríamos mucha gracia a una comida que se llame baila y bueno estaba deliciosa muy buena la comida después de la comida hacia las 10 de la noche bueno la gente conversaba tomaba un poco de vino rosado para acompañar la paella y a las 10 y media de la noche partimos como en una caravana con faroles encendidos para darle la vuelta a todo el pueblo que se da en media hora y es en esa media hora pues volvimos al punto inicial y enfrente de la de la alcaldía de la y del pueblo se dispusieron los fuegos artificiales hubo fuegos artificiales los vimos desde allí desde el espacio público enfrente de la alcaldía los vimos fueron los fuegos artificiales modestos para lo que yo estoy acostumbrado a ver en bogotá pero es que estoy en un pequeñísimo pueblo pequeñísimo que me recordó mucho mi vida de barrio en la infancia casi que podríamos decir que todo el mundo se conoce uno sabe dónde queda todas las cosas del pueblo porque es muy pequeño y me pareció bien bonito que además a lo lejos por encima de los árboles se veían los fuegos artificiales del pueblo vecino al que se puede llegar caminando en que se yo en menos de una hora mucho menos en 30 minutos podría yo llegar caminando al pueblo vecino porque son pueblos muy pequeños pero poco distantes y nada eso fue lo que vivía ayer la víspera del día de la fiesta nacional 14 de julio que es hoy y por eso llamado este episodio catorce de julio y pues nada eso es lo que tenía que contarte de varias pistas durante la semana muchas pistas creo yo comenzando con el episodio del pingüino del dolce gusto de la máquina de café distinta y pasó una moto mira la noticia pasó una moto y todo el mundo pendiente porque hubo porque no pasa nadie por aquí muchas gracias la conexión se interrumpe y es es curioso porque estoy parado junto a la box la box free que recibe el servicio de internet y lo distribuye para la casa y estoy yo al lado al lado justo al lado como decía la canción dominicana y sin embargo se corta por momentos algo debe pasar hoy es posible que estén sobrecargadas las líneas no sé no sé qué pasa pero bueno así es la tengo conectividad pero no es permanente constante y no es una buena conectividad seguramente porque estoy en un sitio muy apacible bellísimo realmente muy lindo y tan apacible que el internet no es no es el la gran banda ancha bueno si es banda ancha pero he tenido algunos inconvenientes como este de que se me corta el episodio por momentos bueno ya está muchas gracias por oír el siglo 21 es hoy en este su nuevo horario que estoy intentando que sea el mismo horario de siempre y en algún momento lograré tener éxito y en algún momento será el mismo horario de siempre un brazo desde les ormes il de france desde francia y vamos a estar aquí durante algunas semanas y volveremos a bogotá dentro de poco tiempo poco o mucho volveremos gracias chau cuelgo